Música Ando yo por la calle me encontré con un chinito A ver que estaba solito yo empecé por preguntarle Ando yo por la calle me encontré con un chinito A ver que estaba solito yo empecé por preguntarle ¡Cococo con el sello y la firma! Chirito pumas mal porro No señor yo no mal porleo Chirito pumas del M Chirito pumas del M No señor yo no mal porleo Quisiera tener riqueza para comprar tu querido Quisiera tener riqueza para comprar tu querido Porque sé que con pobreza tú no me querras mujer Porque sé que con pobreza tú no me querras mujer La vida del hombre pobre es como prenda que con el tiempo no vale nada También es como una nave que se ha perdido Hasta dilucido cada vez que se supiera en esas agua que tiene el salto Esa es la sí suerte mujer, la del hombre pobre Esa es la sí suerte mujer, la del hombre pobre Vente negras, vamos a bailar Vente negras anda, vamos a bailar El ritmo de Aranga, que es tan popular El ritmo de Aranga, que es tan popular Co-co-co-co, el sello y la firma Colce Gutiérrez se gastó 200 pesos Para fumarse en técnico olor Y allá en su casa le preguntan, ¿dol qué es eso? Que borrachera traes muchacho que da horror Y allá en su casa le preguntan, ¿dol qué es eso? Que borrachera traes muchacho que da horror Colce Gutiérrez, no debas más Porque el guayabo te va a matar Colce Gutiérrez, no debas más Porque el guayabo te va a matar Co-co-co-co, el sello y la firma Corazón, corazón ¿Qué te pasa cuando miro a esta mujer? Corazón, corazón ¿Qué te pasa si el amor es un deber? Es tan linda y es el tipo de mujer Es tan bella que... Oiga señores, la vida es así Todos nacemos de puro frenetín Años y siglos nos dejan y se van Días felices espero volverán Lágrimas son agua y al agua Sus tiros son aire y al aire Lágrimas son agua y al agua Sus tiros son aire y al aire Dime mujeres, cuando el amor se muere ¿A dónde se va? 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 ¿A dónde se va?